Si has entrado en este vídeo y has visto la advertencia, sabrás entonces quién es Arthur, pero conviene recordarlo. Arthur Morgan, miembro de una de las bandas más famosas del Viejo Este y mano derecha de su líder, Dutch Vanderlyn, es, en pocas palabras, un vaquero despiadado y un matón sin escrúpulos que ataca a cualquiera que se interponga en el camino de su banda. O eso era, hasta que, tras el fallido asalto al banco de San Denise y la posterior huida de Warma, Arthur comienza a cambiar. ¿Por qué es importante esto? Bien, es importante porque, a diferencia del otro protagonista de la saga Red Dead, John Marston, Arthur es fiel a su banda, y más importante, es fiel a su mentor, Dutch, a quien respeta como un padre. Mientras tanto, John es más distante, más rebelde, y un claro ejemplo es cuando abandona a la banda y a su mujer al no aceptar que hasta había tenido un hijo suyo. Arthur, a pesar de no tener familia, quiere más a los suyos que John, que sí que la tiene. Sin embargo, la destrucción de los hijos de Dutch y el choque con el mundo moderno no es lo único que hace cambiar a Arthur, sino que además, Morgan, cerca del final del capítulo 5, recibe una mala noticia. Al principio, no se sabe por qué, pero más tarde, se descubre. Es entonces cuando Arthur se da cuenta de que todo lo que él ha estado haciendo durante toda su vida, su vida como forajido, finalmente se ha ido al garete. Su banda está en las últimas, su líder ha acabado enloquecido, y por si fuera poco, tiene los días contados, y justamente por todo lo que hizo como forajido. Si bien Arthur ya tenía dudas sobre la banda por aquel momento, no es de extrañar que luego de esto, su moral dé un giro de 180 grados, y no precisamente para mal. En el capítulo 6, es cuando vemos a Arthur en su máximo esplendor, a Arthur de que todos hablan al ponerlo como el mejor personaje que ha creado Rockstar hasta la fecha. Morgan sabe que va a morir pronto, así que deja de preocuparse tan solo por su beneficio y sus camaradas, y ayuda, por otro lado, a los que lo necesitan. Primero, ayuda a los indios americanos, quien, como su banda, están siendo perseguidos por el gobierno. A diferencia de Dutch, que los usa para su propio beneficio, Arthur les ayuda desinteresadamente. Las palabras de Dutch cerca del final del capítulo lo resume todo. Pero no solo eso. Durante toda la campaña, Arthur se va cruzando con Eddie Towns, la mujer del granjero enfermo de tuberculosis que Arthur apalizó para que le pagase la deuda, y que ahora se dedica a la prostitución, junto a su hijo Archie, que ahora es migrero en Annensburg. Consciente del mal que ha hecho, Arthur decide ayudar a esa familia, sacándoles de las malas situaciones en las que él les había metido, y, por último, dándoles dinero para que huyan. Por si fuera poco, Arthur termina por desobedecer las misiones del señor Strauss, acerca de devolver las deudas a la banda, al darse cuenta de las vidas que está tirando a la basura por ello. Termina con eso de raíz, expulsando al señor Strauss de la banda. Sin embargo, hay algo que Arthur quiere más que su propia redención, y es su banda. Pero más importante, a tres de ellos, los Marston. Consciente de que la banda está a punto de morir, Arthur ayuda en todo lo posible a John y su familia para que escapen del grupo con vida, aunque él no vaya a hacerlo. Cuando se presume que John ha muerto y a Miguel es secuestrada, Arthur, gravemente enfermo, supera cualquier peligro solo para llegar desde allí. Pero también quiere a su maestro, Dutch, y por eso, a pesar de estar medio muerto por culpa de la tuberculosis, Arthur cabalga por última vez al campamento, solo para contarle, da igual si le cree o no, que Micah Bell es una rara traidora. Pero no sirve para nada, pues Dutch y sus amigos Bill, Williamson y Javier Escuella ya están evocados por Micah. Por suerte, un John herido llega al campamento para enfrentarse a Vanderling, y después de él llega el ejército de Pinkertons a destruir lo que queda de la banda. Desesperados, Arthur y John escapan de Biber Hallow y huyen hacia las montañas, pero ya es tarde. Arthur sabe que le quedan horas de vida, así que, en la recta final de la huida, él deja de caminar. Arthur se enfrenta a oleadas y oleadas de Pinkertons, aguantando como puede, hasta que esa rata y amada Micah Bell lo confronta directamente, pero aún así, Arthur lo hiere. A sabiendas de que va a morir, Micah y Dutch lo abandonan, y Arthur muere en las montañas de Ambarino, observando la llegada del sol. Como creo que habéis podido notar, hay una diferencia muy grande entre la historia de Arthur y la de John. John, durante toda su vida, se dedica a huir, a no afrontar su pasado y sus acciones, quizás escapando hacia elevadas montañas, o quizás rehaciendo su vida como un granjero de Great Plains. Sin embargo, nada de esto sirvió para Marston, pues su pasado lo encontró en 1911, teniendo que matar a sus viejos amigos y, más importante, a su mentor, solo para salvar a su familia. E incluso cuando parece que las cosas van bien, y que todo ese pasado había sido finalmente sepultado, Edgar Ross y el Bureau acaban con él, y eso mismo es lo que motiva a su hijo, Jack, a dejar de ser un granjero o un escritor para convertirse en otro forajido, justo lo que su padre no quería que fuese. La historia de John es la historia de un hombre que fracasa al intentar dejar su pasado atrás. Arthur, por otro lado, sabe desde que pille la tuberculosis que nunca podrá dejar su pasado atrás, sino que tendrá que convivir con él hasta el final de sus días. Arthur sabe que su vida está jodida, que no es gente decente, y por eso intenta salvar a aquellos que para él sí lo son, como John, la familia Downs o la viuda de Arthur Londonderry. Al contrario que John, que murió tiroteado por el Bureau, o Dutch, que se suicidó cayendo de una montaña, Arthur muere solo, en lo más alto de una montaña, pero feliz, pues ha hecho lo que tenía que hacer. La historia de Arthur es la historia de un hombre que sabe que no puede dejar su vida anterior, pero que muere ayudando a aquellos que sí pueden hacerlo. No hay nada que se preocupen, señor Morgan. Hace tiempo, antes de que Red Dead Redemption 2 saliese, vi un meme que decía que si John se parecía a un Clint Eastwood mayor, Arthur se parecía a un joven Clint Eastwood. La gracia está en que la historia de John se parece mucho a la de Sin Perdón, donde William Mann intentaba abandonar igualmente su pasado como forajido, solo para acabar recuperando al final de la aventura. Resuste un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado. Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo. Pero a Arthur, Arthur se parece más a aquel Clint Eastwood de los tiroteos y el western clásico, que acepta su naturaleza y convive con ella. Tú cabas. Por eso, y respondiendo a la pregunta del vídeo, es por qué Arthur Morgan es tan grande, y como dije antes, el mejor personaje que ha creado a Rockstar. Y es por eso mismo, en el momento final de Veneno Americano, ya con el revólver de John y con el sombrero de Arthur, que apuntamos a Micah con toda nuestra sed de venganza. Y...